Permiso, señor presidente. Bien, en estos 200 años de la consumación de la independencia de México, el día de hoy, de 8 a 10 de la noche, estaremos haciendo una representación histórica aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución. Este evento, la primera parte será la parte protocolaria, entraremos a la representación histórica y, posteriormente, una parte musical. La representación histórica consiste en la escenificación de siete pasajes de nuestra historia que llevaron a la consumación de la independencia del país, desde el periodo prehispánico al virreinato, el grito de independencia, los sentimientos de la nación y el ideal de Vicente Guerrero, la patria es primero, el plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, los tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, la entrada triunfal del Ejército Trigarante, el 27 de septiembre de 1821, y la firma del acta de independencia, el 28 de septiembre de 1821. Se emplearán, para esta parte de la representación, medios tecnológicos para proyección de imágenes, en videomapping, combinado con iluminación, rayos láser, audio, video y pirotecnia. Posterior a esto, como ya mencioné, seguirá la parte musical. Va a haber la interpretación de la canción marcial y bailes del ballet de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta obra fue compuesta por el músico José Antonio Gómez en 1824, en conmemoración de la consumación de la independencia de México.